Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo video, hoy estaremos dándole a Injustice 2 y sé que ya hace chino, mil de tiempo que ya se terminó este juego, pero eh, eh, yo todavía no lo termino y quiero terminarlo en el canal, así que vamos a darle otra vez. ¿Qué me dijiste? ¿Verdades a medias? ¿Mentiras? ¿Para cubrir tu maldad? ¿Ves el mundo como lo haría un niño? El bien y el mal no son constantes. Los que tienen el poder definen su significado. Eso es muy cierto, Black Adam, tienes razón. Mucha razón, eres sabio, Black Adam, eres sabio, pero igual te voy a poner una potiza. No te creas, güey. Es que sea la chingada, perro. Apérate, güey. Órale, pinche puto. Órale, güey. Órale, güey. Ay, la cagué. La cagué muy feo, güey. Y a ti la fuerza mía, perro. Ese pinche puto. Ah, ya, párale, ¿no? Me dice que se lo chingaba, perro. Ah, ya, ya estuvo, güey. Ah, no mames, me ganó. Me confié, güey, me confié. Los que tienen el poder definen su significado. Cámara, no me aguito. Ah, pinche perro. Le pegaste a mi cara, güey. Qué que sea la chingada. Órale, güey. Ah, ya, párale, güey. Órale, pinche perro. Ah, ya estuvo. Vea el perro. Órale, güey. Los kriptonianos se llaman paliza. Ay, güey. Se pone una putiza. Seguese la chingada, perro. Sí, fue buen golpe, güey. No le pinche perro. Ya, párale a tu desmadre. A huevo. Madriza cósmica, güey. Cara, por favor. Escúchame. No debemos contener nuestros poderes. Los que amamos, pagarán el precio. Lamento no haber estado ahí. No haber podido ayudar. Pero lo de Metropolis no fue tu culpa. Me lo prometí. Nunca más. Esto no es lo que somos. El terror no rige en la casa de él. La esperanza no salvará al mundo. Sin mí todos estarían muertos. Che, mentiroso, güey. Kriptoniano contra Kriptoniano, güey. Es que se la chingada, perro. Ay, güey. Qué putiza me está poniendo. Ya, güey. Pinche culero, güey. Dale, perro. ¿Qué me va a quedar, güey? Ah, ya estuvo, carnal Ya, dale Dale, pinche puto Ah, cámara, güey Hijo Me va a chingar Ya también puedo lanzar rayitos, güey Mira Yerulu, yerulu Yerulu Mira otra vez Ah, pinche puto, güey Yo no voy a usar nada Porque a él siempre se le sube toda la pinche sangre Y yo cuando gano no se me sube casi nada Puta madre, güey Supergirl toda pendeja, mira No, es que putiza te están poniendo Puedo ayudarte Piensa en lo que perdiste, cara Y se hubiera salvado Krypton Pienso en ello a diario Entonces, ven Es Brainiac Está extrayendo las ciudades Entonces pelearemos Debo proteger a Kandak Ven, nos dirigimos a Metropolis ¿Y ella? Ahora lo único que importa es detener a Brainiac Pero cuando esto termine Tendrás que elegir O estás conmigo O contra ti Supermano es puto, hombre Supermano es puto, hombre ¿Por qué la ciudad está tan madreada, güey? ¿Qué no se supone que absorbe toda la ciudad? No solamente un edificio No, pues sí hay varios martos Hay bajas Pero en la guerra siempre hay bajas Ahí está el Dr. Destino Ah, no Destino, güey, Dr. Destino Por favor No Por favor ¿Por qué no puedo detenerlo? ¿Por qué no me dejas pelear? ¿Cómo puede haber un orden si Brainiac gana? La humanidad crea el caos Brainiac es orden Superman y Supergirl casi están aquí Los demás se enfrentan a la flota No deberíamos estar en Ciudad Tórica Brainiac controla toda la flota Desde esa nave calavera Derribala Y los demás caerán ¡Contactos! ¡Adelante! Ahora le necesito bien, cabrón Tenemos una entrada Nave calavera en la mira ¡Oh! ¡Oh! De nada ¿Qué sucedió? El escudo de fuerza de Brainiac Crea un bucle de respuesta Así que entre más duro lo golpeemos Peor será su ataque ¡No, puto! ¡Órale, güey! No, que... ¡Ah, yo soy el hombre de acero! ¡Ah, que no me pasa nada! ¡Ándale, güey! ¡Chiputazo! Los triptonianos están incapacitados ¡Completa la extracción! Ok, yo soy bien acá Que la chingada, güey ¡Ay, qué rojo! ¡No! ¡No! El escudo de fuerza concentra su energía en tu punto de ataque ¡Ve más rápido que él! ¡Tal vez así lo atravieses! ¡Entendido! No, sí, sí, sí va muy rápido el güey ¡Oh, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Creativo! ¡Pero insuficiente! ¡Reducido intervalo de reinicio del escudo a diez pico segundos! No la armas wey Es que eres un pendejo Si eres simple Se la chingoncísima wey la neta Ay wey van a matar a superman Se mataron a la chingada Ahí también llegó Flash No encuentro su cuerpo No escucho su corazón Se suponía que debía protegerlo De esto De ti Y ahora no está Es seguro es la mejor noticia que escuchaste También lo extrañaré ¿De verdad? Fue un buen amigo una vez Le confiaba mi vida Pero el guasón tomó lo mejor de él Y no estuve ahí para detenerlo Perdí a mi amigo Clark Y lo extraño desde entonces ¿Atlantis? Ya no está No los escuché Ahora moriremos juntos Nadie ha bajado los brazos ¿Alguna noticia de Beetle o Firestorm? Todo es tu culpa Todo es tu culpa Bruce Cali y yo pudimos haber vencido a Brainiac Debiste seguirnos Basta Tayana Hay millones de personas atrapadas en esa nave Tenemos que salvarlas No con él La discordia No es sorpresa que los humanos no hayan expandido su civilización más allá de los confines de su planeta ¿Me llamaste solo para alardear? Mis veras están habitándose con todo tu planeta En una hora explotarán al unísono y destruirán la atmósfera Este mundo se convertirá en una luna inerte A menos que entregues a cara a Soel Es la única sobreviviente de Kripton Y mi última oportunidad de estudiar los efectos de un sol amarillo en células kriptonianas De inla Y perdonaré a su mundo Aunque creyera que cumplirías con el trato Nunca lo haría Tienes una hora para considerarlo Gracias por darle a la nueva una oportunidad, Velo Quizá deba ir No, encontraremos la manera de derribar sus escudos Debemos hacerlo Quizá con un cortocircuito Pero tendríamos que generar mucha energía Quizás la ciencia no sea la respuesta Entonces quizás sea vulnerable a un ataque con magia Puedo dirigir la gran cantidad de magia desde la Roca de la Eternidad a través del portal en Kandak Pero necesito un artefacto Un medio para canalizarla Algo que pueda aguantar su poder ¿Qué tal el tridente de Atlantis? Si Podría funcionar Bajamos los escudos Y luego que Cyborg dijo que Brainiac controla la nave consumente Pero pude sacarlo de hermano Ojo Es posible que pueda crear un interruptor de señal para bloquear su red neuronal Si acabas con los escudos de Brainiac Podemos desarmar esas bombas Beta Entonces tenemos un plan Aquaman, Adam Vayan a Kandak Ay wey Tres reyes Aquaman Y Black Adam En otra dimensión Me abstuve de abrir un portal hacia ella cuando comenzó la invasión ¿Por qué atraería a Brainiac? Exacto Tan pronto se abra la puerta es solo cuestión de tiempo antes del ataque de Brainiac Una pelea que espero con ansias Antiguos Revelenme el camino dorado En sus nombres Shu Haru Amon Sehuti Aton Es un pinche No sé Una madre Satánica Black Adam reveló el poder de Kandak Y su ubicación La sociedad obtendrá una muestra de la roca de la eternidad para mí Deseo estudiar la famosa magia De la tierra La sociedad se separó Creyeron que la tierra era suya para conquistar, no tuya para destruir Y tú, Ugroth ¡Que se pudra! Brainiac es mi maestro Así es Te daré nuevos soldados Te daré nuevos soldados Tráeme una muestra antes de que la tierra sea destruida Y recompensaré tu lealtad Hagámoslo rápido No te molestes No te molestes No queda tiempo Ay güey Convertió a Arrow y a Canary en sus legendarios Una nave de extracción viene en camino Kandak caerá ante Brainiac Quiero aplacado Quiero ver cómo se mueve No profanará a Kandak A ver si es cierto güey Ay espérate Ay que puta eso me está dando La chingada Ay Ay espérate Ay güey Chepu No, no te diría así Y güey Yo sé a A Green Arrow Güey Este mendiga Pero ella no es tan importante güey Porque Pues Green Arrow es la verga Esta es como su Bueno es su esposa Pero no tiene importancia Ok Ay chingada Espérate Ay güey La cagué La cagué Ah no Hijo de tu pinche madre Güey Ah joder Está chido Está chido eh No necesito No necesito ayuda Eso dicen todos güey Pero bueno gente vamos a dejar el video hasta aquí Este nos vemos en el próximo que estén bien cuídense y hasta luego Chuyo Y Gracias.